... ... Yo lo agregue de amigo wey pero nunca vi que se unió al clan Yo lo agregue de amigo wey y le ayudé con los cazadores wey pero se nos mugiaron no le daban las máscaras y ya me dijo que se tendría que ir wey y luego ya no ya no supe wey hasta que vi que estaba en el clan y dije que pedo el ayer estaba pero no hablaba ¡El target está aquí! Pues sí pero wey se pide Ronny cagándola un poquillo wey porque si no puedo pues no se enojan si les grito wey porque ¡Ay es que me lastimas la toalla sanitaria! ¡Ay! ¡Machista opresor! ¡Machista opresor! ¡Qué puñeta! Me dicen ¡Ay, machista opresor! ¡Tú no me mandas! Vale, madre ¿Qué? ¿No será el contract? Me sonó a perruco, el choto de perruco Se la estaban dando a perruco hace rato, güey No, güey El Nitram y el Echo, güey El Skrill y el Echo Y el Skrill Así es Uy, cobro Lo manco yo que estoy con NPVP con CDPV No importa La cosa era que aguantara Y aguantó, güey Es que Es que Thunder lo mató, güey Y pensó que yo lo había matado, güey Y me disparó y pues armó ahí el desmate Lo traíamos a Fanny, güey Ah, cabrón Lo traíamos en el piso nomás No importa ¿No? ¿No? Sí El salón Sí Pues no No, pues ya no se quieren juntar con una Está seguro que visto una línea de miel Dice que ya es Pastor nivel 11. already abbiamo junto with la chuzma Dice que si va a ir a garros uh... a ver después jorge wey jorge era la ballesta wey javi ahí está ee igual que igual que en razer wey chequen o bueno si quieren les cuento wey igual para para pegar el sentipazo ah pero tendría que darle yo también con el tag no? pues si todos los que traemos el sniper lo pegamos con el sniper ahí está limpiando el cara derecha ah pinche moradito de mierda va a caer una dos tres denle puta no no salió antes el disparo si le pegaron antes wey si es que me está pegando un pinche enemigo por la espalda quien trae el ojo a thunder? yo me chico es franco eh granada verga o que? no aguanta aguanta yo creo que esta madre se enfribe ahí está pa caer ahora si letras no mames letras una dos puta wey esperense a que le bajemos un cuadro ve ve a ver ve ve mori 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 no se quien es el que le esta pegando antes wey esperense por eso cuento si no no cuento no mames mejor matenme los npcs wey va a caer va a caer no se esta pegando no se esta pegando daño una dos tres mira ve ahi si le dieron bien wey vieron? en eso ando wey en eso ando eehh me encuentro reta a la de aqui a la de aqui va a caer puta no eehh va a caer una dos tres no pa su puta madre todas menos alfa estoy en charly estoy en charly Sí, a mí Puta madre, güey Hay un NPC aquí en las zonas, güey, que nadie ha matado Ya lo vi, ya lo vi Va a caer No, es cierto Puta, güey Sí, sí, sí Una Pendejo, va a caer Una Dos, tres Se va, se va, se va Todo bien, güey, una sí la hicieron bien, güey, le bajaron como tres barras más, güey Limpiamos Ese pinche enemigo pendejo Estar con tu mala torreta, ¿pa' qué? Jajaja Y no sabes que ya traigo la exótica Me la dio Jorge Está muy lejos Sí, 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 vamos a la mente entonces 1A, 2AB Ya va muchachos, tengo un problema No, no, no El juego Se ve todo negro Los de pisos se ve todo negro Se ve un poquito el avión, nada más Y está en medio Al lado de la cobarde Está en el medio otra vez ¿Lo mato o ya no? Eh, da unos chances tantito Mátalo ya, contra Nitrium Me está re en decirte, perdón Que mierda Corre imbécil Con su puta mano me va a matar por la espalda Bastardo Brinca Que mierda loco Que mierda loco Que re chera tengo Ya como veo todo Miren como se ve el juego ahí Pues en el grupo Y no me deja cubrirme en ningún lado Y no me deja cubrirme en ningún lado Al Sniper no le interesa en tu alimentación Aquí ya todos se volvieron expertos En metérselo al compañero Ya no puedes decir nada Sin que contesten los coquetes Tengo que reiniciar el juego muchacho No detecta la cuerda No detecta ni siquiera la cuerda No detecta ni siquiera la cuerda La cuerda es respondida Assume es muerto ¿Copio eso? Los elementos están listos para contactos ¿Qué dicen? ¿Puedo decir? Sí, porque Está otra puerta acá Igual era de este lado Es que a lo mejor Si tiene que ver otra llave Porque pues loco Abre la caja Pinche jefe Y la suelta al wey Bueno, pues obligas a la gente a jugar, güey. Pues sí, también. Nah, pero... ¿Te acuerdas que los primeros... Creo que fue la primera semana de la raid, Javi. ¿No te acuerdas que esa madre tenía los pinches botones de helado, güey, para apretar? Ok, si abrías esa madre, la primera semana estaba en el cóptico, güey. Aquí. Se quedó en 10% pegado, loco. Así se queda, güey. Pero... A ver... Creo que ya. Así se queda como un minuto, güey. Chichiquilín de estructura, ¿verdad? Hijo de puta, se agachó a este bastardo, güey. Mierda, acá por atrás. Hijo de perra. Escóndete, pendejo. No, ¿cómo fui a fallar eso? Están en combate. Están en combate. Yo te cuido, Thunder. Por favor, sí, sí, ayúdame. Héroe. Saca la espada, el augurio, güey. Fui a bailar la cargo si no pude. Sí, a la puta. Ah, su viaje rápido, ya, Esco. Voy. A ver si sale como hace rato, muchachos. Uf, de verdad, si no la grabamos, loco. Estuvo, uf. De pinga. De pingis. Estuvo de rechupete, de rechupete. Rechúpame esa. Javi, ya, Javi. No tiene bien maricona, caro. Ya estoy. Aparece aquí, Etko. Vas con Budi. Javi. Sí. Muérete, Thunder. Muérete. No te vale. Ay, tenemos más bien rápido los dos. Holy shit. ¿Aquí en la Budi? ¿Aquí en la Budi? Ahí a los dos en el medio. Eso es lo que tenemos que hacer un día. Despacio, Budi. Ven, 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 ven. 360. Despacio, Budi. Despacio, Budi. Está bien, está bien, está bien. Despacio, 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 Budi. Duro, 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 duro. Uy, se pone bien agresiva esta vieja, güey. La juega de su ciela, güey. Recupérenlo, recupérenlo. El próximo se va. Maten a Budi, matenlo, matenlo. Aquí se va. Ya, mi amor, ya voy también No, pero no la bajes Te tropezaste con la bolita Salió de aquí así Javi, entras en... ¿En cuál estaba, Jorge? ¿En tres o en dos? En dos No, tontera, entra en uno Te cuida, vale verga No te lo presto, no te lo presto Mira, todavía están las balas ahí de especialización No, la hace rato, lo matamos todavía más rápido, pero... La cagamos en Lucy, güey, poquillo Ah, mira mis cosas que dejé ahí tiradas ahí están Entramos, una... Ah, cabrón, ¿quién falta? Ah, ya, ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí Ya sabía Ya, ya Ah, falta Javi, falta Javi No... Podemos comerlo ahorita Lo viste Me gasté una granada Pensé que era una bola de baseball, güey Dale, ponder, pinches drones, van a hacer mierda Uy, mira, para acabar la de chingar, no traigo kits Ah, ya te curo, ya te curo, dale Dale, que sí podemos, dale, que sí podemos Bájenle arriba, bájenle arriba, bájenle arriba Una, dos, tres Ah, no Un poquito antes, loco Un poquito antes Dura como 15 segundos, más o menos No, si dura 15, güey, le bajamos la vida entera, güey Ah, desde que se abren las pestañas Gordo en cuatro Y en tres Ah, cabrón, ¿en cuatro? ¿Cuatro no hay nada? Ah, cabrón, chaculero Listo Entramos Una Dos Tres Sí, mi amor, ahorita lo puedo cerrar Sí No, ya, ya voy Esta toca normal, güey, no, no le podemos hacer más de la mirada Está pegando un drone, hijo de su puta madre Ah, mierda ¿Te levanta Rao? Sí, sí Ah, sí Eh, si pueden hacer un poquito, no, ya no Levanten a Contract Mira ¿Cómo a puto drone de mierda me mató? Gordo en cuatro Uy No, no, me tomaron Se fue en cuatro Me levanto, me levanto Listo Entramos Una Dos Tres Güey, si yo lo estoy viendo, güey Voy No lo veo Ya lo veo Tengo uno aquí en el generador, Rao Sí, 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 tú me estás matando, ya, ya se va, ya se fue Igual aquí Uy, voy, 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 voy No, de aquel lado, Rao A ver la... Daño arriba Una Dos Tres Ufa Hijo de esos ¿Tuvo bien? ¿Tuvo bien? Sí, güey, pero... Yo, yo fallé Uno, uno pegó antes Yo fallé, yo le pegué cuando se cerró O sea, no le pegué Gordo en tres Y en el PC también Eh, ¿y dónde está el otro? Deludo, deludo Ah, bueno, entro el matón, voy por balas Ah, no le pegué cuando se cerró Avisan Ya estamos Entramos Una Dos Tres Ay, puto enemigo de mierda De aquel lado otra vez, Rao, contra Ok Un perro, no escucho, no lo veo No sé en dónde, pero lo escucho Está debajo tuyo Ahí está, atrás, abajo de ti, abajo de ti, ni tragas Ya Ah, no, denle la cola A huevo, quedó justo para los drones, güey No les dio, güey, qué poca madre De hecho, güey Uh, pinche dron Puto dron de mierda De arriba A sus esquinas Dale, Rao Se fue cuatro Tenemos un SS y ocho, güey Con SS se va, ¿no? Mierda, güey Que va, te da, loco Ah, pinche juego de mierda Sigue sin salir Rojo Ah, ya, ¿para qué quieres otra? No, pues que Pues para sentir la sensación que sienten todos Cuando agarran la pinche rojota Aunque la voy a regalar, que sea Pero como quiera No No